El sábado por la noche, ya es mismo, al llegar a mi casa a la 1 y 20 más o menos de la madrugada del domingo, me encuentro con que estaba toda la casa revuelta, la puerta del patio se la habían roto para entrar, y bueno, se transfirieron joyas, dinero que había al alcance, televisor, DVD, grabador, ropa, zapatillas, casi ahora mucho. Mayra, ¿y una puerta de qué material es la que rompieron? De madera, según los chicos que habían entrado, que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, habían dicho que la rompieron a patadas, o sea, igual la única forma de entrar era por ese lugar. Bien, ¿y les revolvieron toda la casa, una parte de ella? ¿Con qué se encontraron ustedes? Y, en realidad, yo cuando voy, empezaron a revolver con el garage, las habitaciones, sacaron ropa, y tuvieron un rato, o sea, por lo que, por el desorden que había y las cosas que sacaron, y han tenido tiempo, han estado más o menos una hora adentro. Mayra, ¿vos llegaste primero? Sí, sí, fui yo la que encontró, se encontró con este sábado. ¿Y habían notado algo previo, alguna actitud? Sí, sí, en realidad, yo cuando, o sea, tenemos vecinos que no son de mucho agrado, y, bueno, y por lo general, cuando salimos dejamos a alguien en la casa por ese motivo de que hay que hacer desastres, y, bueno, y los habíamos visto, estaban ahí dando vueltas, por eso entonces yo iba cada tanto, porque estábamos en una fiesta a dos cuadros de mi casa, dábamos vueltas, qué sé yo, en el momento, yo te digo, de 12 a unos, hay 20, fue esto que entraron y hicieron ese desastre. ¿Ustedes estiman que hay gente vecina de la casa? Sí, 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 o sea, ya, o sea, la policía actuó muy, actuó rápido, pudimos encontrar todo. Han faltado cosas, el dinero, bueno, mi papá habló con ese chico, o sea, lo devolvieron, pero igual, o sea, el desastre estuvo, bueno, ya no sabemos qué vas a hacer con eso. O sea, que viven al lado de ustedes. Sí, sí, son vecinos, son vecinos, ya los hemos visto y ya sabemos cómo son. ¿Sospechaban a la hora de irse que algo podía llegar a suceder, por eso daban, tenían que ir y venir? Sí, 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 o sea, en todo momento, ya no podemos salir ni siquiera a nuestras casas, porque estos chicos están ahí a la expectativa de todo. ¿Chicos que son menores, Mayra? Sí, son menores de edad, entre 16 y 17 años. ¿Y viven solos ahí? No, viven con sus respectivos abuelos cada uno, pero igual, o sea, vos imaginate que ya, uno ya le ha robado a sus abuelos, o sea, ya tienen, como decir, ya tienen antecedentes estos chicos. Pero nadie hace nada, van a ser menores. Mayra, ¿y recuperaron todo, incluido el dinero en efectivo, nos decís? El dinero, ayer justamente, mi papá habló con este chico, le devolvieron unos mil pesos. Habían, sustrajeron tres mil doscientos pesos que había ahí, había el alcance de ellos. ¿Y cuánto le han devuelto? Dos mil pesos. Ajá, ¿el resto no se sabe lo que pasó? No, no, no se sabe lo que pasó, pero bueno, hemos recuperado la mayoría de las cosas, el televisor, el grito, esas cosas. Por suerte lo recuperamos, que eso es lo más importante, más valor. ¿Y cómo van a seguir ahora, Mayra? Y la verdad que no sé, estamos viendo qué se puede hacer con estos chicos, porque ya no se puede hacer. De todo lo que han hecho, esto fue lo más grave, y hemos hablado con sus abuelos, no sé qué van a hacer, pero algo tienen que hacer. No se puede quedar así.